¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani y bienvenidos a Tani y Tani, el canal más dulce. El día de hoy les traigo una receta deliciosa, que es unos hi-hat cupcakes rellenos de frambuesa. Y la verdad es que yo no sé cómo lo hice, pero les juro que saben a gancitos, así que están buenísimos y muy fáciles de hacer. Así que espero que te quedes hasta el final del video, pero antes no olvides suscribirte a este que es Tani y Tani, el canal más dulce, para que seas parte de esta comunidad. Ya sabes que me puedes seguir por todas mis redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Y también no olvides activar la campanita para que así te lleguen notificaciones cada que subo un nuevo video. Y ahora sí, ¡vamos con la receta! Vamos a comenzar con la mezcla de polvos para el panquecito de chocolate. Y para esto solo tienes que cernir la harina pasándola a través de un colador para que no nos queden grumitos. Luego, hacemos lo mismo con la cocoa. Agregamos el bicarbonato de sodio, que será el agente eludante de esta preparación. Con ayuda de un batidor, incorporamos muy bien los polvos y esta mezcla estará lista para más tarde. Ahora vamos con la mezcla de líquidos. Comenzamos agregando un poquito de vinagre a la leche. Queremos cortarla para formar una reacción química. No se preocupen porque esto no dará ningún sabor extraño. Por otro lado, vamos a hacer un poquito de café soluble, agregando el café al agua tibia. En un bol, agregamos los dos huevos, un chorrito de vainilla, el aceite, la leche con el vinagre, que podemos sustituir con suero de leche, y el café, que va a realzar el sabor de la cocoa. Y luego simplemente mezclamos todos los ingredientes hasta que se incorporen. Sin dejar de batir, agregamos poco a poco el azúcar para que se incorpore sin dejar cristales. Agregamos la mezcla de polvos en tres partes, incorporando muy bien antes de agregar la siguiente parte. Como ves, este paso es tan fácil que ni siquiera necesitas utilizar la batidora. El batidor de globo es más que suficiente. Y al final, pero no por ello menos importante, agregamos las chispas de chocolate, que nos va a agregar un sabor todavía más chocolatoso. Y si son observadores, podrán notar unas cuantas burbujitas, producto de la reacción química entre el vinagre y el bicarbonato. Alineamos con capacillos el molde para panquecitos. Y se pueden ayudar de una cucharita para helados, como esta, para verter la misma cantidad en cada uno de los capacillos. Solo recuerden no llenar hasta arriba para que no se desborden en el horno. Con esta cantidad de mezcla, les van a salir más o menos 15 cupcakes. Y ahora nos llevamos esto al horno precalentado a 180 grados centígrados por solamente 20 minutos. No se olviden de hacer la prueba del palillo. Si sale limpio, es que ya están listos. Y si no, dejamos hornear unos 5 minutos más. Dejamos enfriar sobre una rejilla y mientras tanto, haremos el merengue italiano. Y para esto solo tenemos que agregar el azúcar, el agua y un poquito de miel de maíz en una cacerola. Calentamos hasta que alcance los 110 grados centígrados. Y en este punto vamos a comenzar a montar nuestras claras. Agregamos nuestras claras en el bowl bien limpio, libre de grasa y de cualquier humedad. Y comenzamos a montar a velocidad media. Una vez que las claras estén espumosas, nuestro almíbar ya debe de haber alcanzado los 115 grados centígrados. Y es el punto en el que poco a poco en forma de hilo vamos a agregar por la orillita del bowl. El almíbar va a cocer automáticamente las claras y nos va a quedar un merengue muy estable y brillante. Recuerden hacer este paso con la batidora a velocidad baja para que el almíbar se integre suavemente. Si no tienes termómetro para saber la temperatura correcta, puedes saberlo por tiempo. En este caso tardó 5 minutos en estar a los 115 grados centígrados para esta receta. Una vez que el bowl de la batidora ya esté frío, en teoría el merengue ya está listo, así que podemos agregar el concentrado de frambuesa. Un poquito es más que suficiente. Si no tienes este concentrado, puedes agregar un poquito de esencia de vainilla y unas gotitas de colorante. Batimos solo hasta incorporar y les debe de quedar un pico firme y brillante como este. Pasamos el merengue italiano a una manga de repostería con buquilla lisa. No rellenes con demasiado merengue para que así no se salga por la parte de atrás de la manga. Ahora vamos a rellenar los cupcakes y para eso podemos ocupar un descorazonador de manzanas. Simplemente quitamos el huequito del centro, rellenamos con mermelada de frambuesa y ponemos la tapita del cupcake. Ahora ponemos un punto de merengue italiano en el centro y rodeamos el resto del cupcake con más merengue italiano subiendo poco a poco, hasta terminar en una puntita. ¡Gracias! 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 Una vez que terminemos de rellenar y embetunar van a aparecer como mini-maging boost que tenemos que llevar al congelador durante una hora para que el merengue se ponga firme. Necesitaremos chocolate semi-amargo para la cobertura, lo podemos fundir en el microondas en intervalos de 30 segundos o también a baño maría. Una vez que el chocolate esté fundido pero no caliente y el merengue haya reposado el tiempo suficiente en congelación, podemos sumergir los cupcakes de esta manera, sin temor a que el merengue se resbale o se caiga. Y luego escurrimos muy bien el exceso de chocolate. Enseguida, antes de que el chocolate endurezca, agregamos algunos chuchitos y decoraciones de fondant opcionalmente. Aquí quedan súper lindos, además de que me parecen una idea perfecta para una fiesta de revelación del sexo del bebé, ya que el merengue puede ser rosa o azul. Por dentro quedan súper suaves, esponjocitos y húmedos, además de que el merengue les da un toque muy especial y la mermelada de frambuesa el toque de acidez que equilibra todos los sabores. Espero que te haya encantado esta receta. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!